¡Vamos a bailar la famosa cumbia del Valle! ¡Que suene bonito el Ecuador! ¡Vamos a darle bonito! ¡Producciones González! ¡Esta noche caricia de coraza! ¡Black Power, Faria 97, sonido Calirumba! ¡28 de diciembre totalmente gratis! ¡Invita a Producciones Junior! ¡Toda la empresa Juárez en el Zócalo de San Aparicio! ¡Vamos a bailar, como dicen! ¡Mi canal de chica y los sabrosos nenes de ambos dos! ¡La famosa Brenda, la pequeña mía caricia de coraza! ¡La tía Ivón, su gran amor, el arroyo, el pequeño Christopher de corazón! ¡Así! ¡Vamos a bailar, como dicen! ¡Para mi canal competir! ¡Toda la Guadalupana, la famosa perretería guadalupana! ¡Cuanta caricia! ¡Que siga la cumbia! ¡Como dicen! ¡Qué bonita es esta casa! ¡Qué bonita cumbia del Ecuador! ¡Esa noche el famoso bebé! ¡Esa noche toda la banda de la 10 de mayo! ¡Eso, 13 de mayo! ¡Vamos a bailar, como ven! ¡Con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maradilla! ¡Vengan aquí para mi hermosa Vivi! ¡Siempre con la ardilla, fanzón, acaricia de coraza! ¡Con cariño, suerte de caricia! ¡Vamos a bailar, que estamos! ¡No venimos en bicicleta, ni mucho menos en patineta! ¡Venimos a apoyar al chingón del planeta! ¡Ya presentes con el Inger Rodríguez! ¡Paquito Big, sonido extraño, el hijo de la mafia! ¡San Pablito, Sachi, Salsa! ¡Sonido en jefe, sonido caneo! ¡El arroyo, mi tía y vos siempre con su padrino! ¡Quién, quién, quién! ¡Anaicia! ¡Samurái de Naciones Unidas, su gran amor, Cecilia! ¡Ahí está mi canal, el Furby! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡La banda del Jeta Verde! ¡Esa bonita Junior, Chabelito Torres! ¡Ya viene su tema, se en el llorar, eh! ¡Aaah! ¡El Pantillas Metálicas de la Popular! ¡No me igual ni escucho, ni mucho menos en avión! ¡Solo quiero un saludo con el sonido más chingón! ¡Acaricia de corazón! ¡Oda mi ferretería al Aguadalupán! ¡El famoso compete, su gran amor, la Rosalina! ¡El pequeño Marcito, qué sabor! ¡Cumbia del Valle! ¡Qué bonita es esta casa! ¡Qué bonita es esta casa! ¡Acaricia de corazón! ¡El mentito Chabel, John Achino, Lufo Yuzzi! ¡Nueva! ¡La Charly Micron y el famoso Gaby! Monce Alondra Todos los que faltaron siempre adictos y aferrados Chévere que chévere que chévere Caricia Esta noche Toda la banda cariciada para el hermoso Mi soberano Borgo Strabo La pequeña Nath y mi compadre Magna Sobrana por Jackie Chévere que chévere Caricia Vamos a bailar Todas las chicas dobleces La puta del Cizica Mi hermosa Dianis Mechecar y Chapi Todi Rapsé su gran amor hermosa Dianis Para Diabla de Sama su gran amor el hueso La princesa Diana chicas Uy 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 Damas de negro rockera doña Esther Dica su gran amor David Gemelo de Aztecica Charly María los tres infieles Charly Saigo Échale mi chocorrol Caricia Y su gran amor Lupita Ayer allá en la cervecería la nacional Ahora en San Aparicio De sabor mi púas Caricia Esa noche en la nueva San Salvador Todos los que es famoso Los que bailan bonito Todos los que elaboran en Chihuahua Hoy caricia Negro gordo y el fama suave Paraliza el número uno el bailón Siempre con la caricia de corazón La pata desde la nueva San Salvador Apoyándote de corazón mi hermosa Sandy La bella Kira Caricieras de coraza Caricieras de corazón En Chichitas de la 14 Se va República Sonidera TV El gato hay en la gana El gato hay en la gana Para el gato hay en la gana Para el gato hay en la gana La fiesta de oración Caricieras de corazón Conor